Estamos hoy aquí un poco para recibir las obras que se han hecho en esta estación para garantizar su operatividad y sobre todo la accesibilidad de las guaguas. Se ha hecho una inversión de casi medio millón de euros por parte del Cabildo Tenerife, se ha dotado de dos nuevas zonas de aparcamiento con 70 plazas a un lado y a otro de la estación y sobre todo hay una parte muy importante, se han mejorado los accesos y las salidas, de tal manera que las guaguas entran y salen mucho más fácilmente y esto nos permite ahorrar 20.000 kilómetros de combustible al año que tendrían que hacer las guaguas con la configuración antigua, que tenían que dar la vuelta a la estación de guaguas, con lo cual al final ganamos en ahorro de combustible, puntualidad y sostenibilidad. Agradecemos al Ayuntamiento de Adeje la colaboración que ha tenido con nosotros también para la sesión por parte de los terrenos y esto al final lo que va a conseguir es que esta estación gane en comodidad y gane en operatividad. Una parte es para los usuarios, en que se les permite acercarse más a la estación, facilita mucho lo que es la movilidad dentro del entorno del edificio. Estábamos hablando de que también ha mejorado muchísimo el tráfico de las guaguas, de las propias guaguas cuando vienen a cargar o a descargar en la estación.